Y por ejemplo, me estaba cambiando en el dressing room, entonces me quité la chamarra y le dije, joder, lo manches. Breves del espectáculo, Christian Nodal ante el truene con Belinda reaparece firmando con una nueva disquera. Hola, les comento que Christian Nodal está en todos los titulares, luego de que publicó en sus insta-stories que había decidido cancelar su compromiso con Belinda y terminar con su relación como pareja. Lo que provocó miles de reacciones de parte de los seguidores de ambos, algunos de reclamo y otros de tristeza por ver que sus ídolos se separaron. Aunque esto no es el único tema que ha llevado a Christian Nodal a estar en el ojo del huracán, recordemos que hace unos meses el cantante pasó por una situación complicada cuando le prohibieron realizar conciertos o hacer promoción de sus canciones. Pero el 8 de noviembre de 2021, el cantante logró la suspensión definitiva en contra de los actos interpuestos por el juez 34º de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que determinaron que los medios de comunicación, promotoras, plataformas digitales, empresarios y artistas no podían usar su música. Sin embargo, hace unas horas, el cantante reapareció ante las redes sociales y en medio del gran escándalo por su rompimiento con Belinda, anuncia que está cerrando un ciclo y comienza uno nuevo. Estoy muy agradecido por la oportunidad de cerrar un ciclo en mi carrera y comenzar uno nuevo con mucha pasión, alegría y emoción. Agradezco la confianza a todo el equipo de Sony Music, gracias por el interés y por todo lo que me han estado apoyando. Es una gran alianza, viene lo mejor dijo Nodal en el comunicado expedido por la nueva disquera. Además, junto a su padre y manager Jaime González, posó junto a Roberto López y Alex Gallardo, presidentes de Sony Music México, US Latín, respectivamente. Admiramos el maravilloso aporte que Christian está haciendo a la música mexicana, renovando su sonido y ampliando sus horizontes. «Agradecemos mucho su confianza y estamos ansiosos por dar lo mejor de nosotros para llevar su música a nuevas y más generaciones en México y en todo el mundo», señaló Roberto López. Por este motivo, el sonorense ya eliminó todas las fotografías en su cuenta de Instagram. Como sucedió en agosto de 2021, Christian borró todas las fotografías que había publicado en su cuenta de Instagram y solo dejó un post que hizo en 2018 de una imagen de Speedy González, personaje que representa algo nuevo en la vida del famoso. Y bien, ¿tú qué opinas de este nuevo comienzo de Nodal? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Lía, hasta el próximo video. ¡Gracias!